¿Qué te tenia que decir? Ah, si Ah, si Ah, si ahi esta, ahora cierra Rodrigo tengo una idea este chico no se va a ir por ahora, hay que hay que joderlo mucho, joderlo tanto tratarlo tan mal hasta que se vaya hay que romperle mucho las pelotas hasta que se vaya bueno, hay que hacerlo no, no, no no, no, no no, no no, no no